¡Suscríbete! Les había preguntado el video anterior En este video Les voy a traer una recopilación De lo que fueron las historias Que he subido a otras redes Por ejemplo a TikTok Y a Facebook Historias que no he subido por aquí Porque de repente me mandan una Entonces yo las subo por allá Y entonces aquí les traigo una recopilación Porque esas historias no las han escuchado por aquí Y las subo para personas que tal vez no quieran O no tengan TikTok o Facebook Y por ahí es donde yo subo videos Pues diarios Y no es que unas 5 veces a la semana Diarios Entonces si no me siguen por allá Para ver más videos Eso que escuchan es Ruperto Perdón Pues aquí se los traigo Para que sea un video largo Una recopilación Y ustedes me pueden poner de fondo En lo que escuchan las historias Me parece que la mayoría Que les voy a enseñar hoy No es nada como de enseñarles Y yo más bien yo narrando Entonces me pueden poner de fondo Para que pues escuchen De todos modos Sin alguna historia Hay alguna foto Yo les digo como que vean aquí No sé qué Entonces bueno Esa va a ser la clave aquí Si yo les digo Miren esta foto o algo así Es que ya tienen que volver a ver Pero fuera de ahí Son puras historias narradas Entonces espero que las disfruten Espero que les gusten Y si les gusta esta recopilación Les puedo traer más Porque de verdad En estos meses he subido muchísimas Pero bueno Entonces espero que les guste Recuerden suscribirse Siguiendo en mis otras redes Y los dejo adelante Ahora cada que se O sea Cada que ustedes vean Como que se hace negro Y luego empieza otra Pues de otro video Es que es otra historia Ok No vayan a creer Como que es la misma Y de repente Como que sale de contexto Pero todas duran Entre unos 4 a 7 8 minutos más o menos Así que bueno Adelante Los quiero mucho Nos vemos Esta es la historia De unos policías Que se toparon con algo siniestro No desconocido Pero poco común Ellos iban rumbo Al estado de México Pero no les habían dado Viáticos para ese viaje Por lo cual No tomaron la autopista Ellos iban cortando camino Por municipios Y por pueblitos Incluso muchos de estos caminos No tenían carretera como tal Sino que era terracería Ya era de noche Y ellos venían Por un poblado Llamado Las Palomas En este poblado No había carretera tal cual Entonces iban en un camino A media montaña La única luz Que ellos veían Eran los faros De la camioneta De la patrulla En donde iban Y de pronto En medio de la nada La patrulla comenzó a fallar Sentían que la patrulla Daba unos jalones Ya no respondía Hasta que se apagó el motor Y no solo El motor dejó de funcionar Sino que Toda la camioneta se murió Es decir Que ya no tenían Ni esa luz Los dos policías Se bajaron Para checar el motor Pero vieron que No sabían que tenían No sabían como repararlo Entonces decidieron Hablar por radio Para pedir ayuda Cuando tomaron el radio Lo único que escuchaban Era estática Y como palabras distorsionadas Y ellos supusieron Que era pues Por la lejanía De la carretera En donde ellos estaban A pesar de que era verano Ellos sentían Ráfagas de aire Helados Pero fue hasta Que escucharon Unos gritos Que ellos se pusieron Alerta Estos gritos Eran gritos De dolor De una mujer Ellos sin pensarlo Dos veces Tomaron sus armas Y se fueron A buscar De donde venían Estos gritos Cuando ellos Iban caminando A buscar a la mujer Gritando Se dieron cuenta Que el sonido Venía de diferentes direcciones Por lo cual Se separaron Para cubrir más terreno Y encontrarla rápida Llegaron a una especie De camino oculto Y ahí vieron A la mujer Estaba acostada Con el rostro tapado Tenía un vestido Blanco Y esos gritos Era porque estaba A punto de dar a luz Y los gritos Si eran de dolor Porque estaba sufriendo Por esto La mujer No había notado La presencia De los policías Porque ellos llegaron Por la parte de atrás De la mujer Cuando se acercaron Ya le alcanzaron A ver el vientre A la mujer Y se dieron cuenta De que se movía De una forma muy extraña Como si el bebé Estuviera desesperado Por salir Los policías Se acercaron Con cuidado Y cuando estaban A punto de llegar A la mujer Sale el bebé Los policías Dijeron que Olía a podrido O sea Era un olor Muy nauseabundo La mujer Se desmaya Cuando sale el bebé Y ellos Se acercaron A auxiliarla Trataron de prender Pues las linternas Que tenían Y nomás No funcionaron Ellos estaban Muy ocupados Con la señora Entonces No se dieron El tiempo De voltear A ver Al bebé Hasta que Hizo un sonido Extraño Y fue que ellos Ven Que era Ya que dicen Que eso no era Un bebé Ya que Tenía cara De perro La mandíbula Llena de colmillos Y sus ojos Estaban en blanco En ese momento La mamá Despierta Y como estaba Muy débil Por el parto Lo único que hacía Era arrastrarse Con manos Y pies Alejándose Del bebé De su bebé El bebé Hacía sonidos Entre Graznido Y gruñido Y la mamá Desapareció Ya no la volvieron a ver Esta criatura Que acababa de nacer Se lanza a atacar A uno de los policías Por lo cual Su compañero Usa su arma Pero no funcionó Se echaron a correr Llegaron a la patrulla Que recuerden No encendía Por lo cual Lo único que pudieron hacer Fue encerrarse Dentro de ella La criatura Esta lo sigue No logró Meterse A la camioneta Con ellos Pero si estaba Encima de la camioneta Y movía La camioneta Como si tuviera Muchísima fuerza Y recuerden Acababa de nacer El compañero Que ya había sido Atacado Ya estaba en medio De un ataque De pánico Entonces saca Su arma otra vez Y le apunta Pero otra vez No sirvió Y como estaba En medio de esta crisis Decidió Salirse de la patrulla E irse corriendo Obviamente la criatura Fue atrás de él Esta criatura Lo alcanzó Lo derribó Y le arrancó Un pedazo de oreja Su compañero Salió Atrás de ellos Con una vara de metal Que traía en la patrulla Pues para quitárselo De encima Si logró Quitárselo de encima Entonces se lo lleva A la patrulla Para pararle La hemorragia Con el botiquín De primeros auxilios Que traían A pesar de que Ya no veían A esta criatura Lo escuchaban Como hacer ese Como gruñido A lo lejos Pasa una hora Que ellos están Ahí encerrados Hasta a punto De amanecer Cuando escucharon Un motor Entonces sale El policía Corriendo Y ve que venía Un camión Él le hizo señas Le gritó Y el camión No se paró A pesar de que Sí lo vio De hecho Dijo el policía Que parecía Que más bien Le aceleró más En cuanto vio Que ellos estaban Pidiendo ayuda Muy desconsolado El policía Va caminando Otra vez Hacia la patrulla Cuando logra ver Que su compañero Adentro Está como Alejándose De algo Lleno De pánico La criatura Había regresado Se había subido A la patrulla Y estaba tratando De alcanzar A su compañero Y de nuevo El compañero Sale de la patrulla Y se mete Hacia la montaña Corriendo Y la criatura Tras de él A pesar de que El otro policía Corrió Los persiguió Los buscó Les gritó No los encontró Ya no recuerda Cuántas horas Estuvo Buscando a su compañero Cuando se topó A una pareja local Y les platicó Todo Y les dijo Que si por favor Lo llevaban al pueblo Para pedir ayuda Lo llevaron al centro Y el policía Llama a su comandante Le cuenta todo Y le dice Necesitamos ayuda urgente Porque mi compañero Está desaparecido Cuando llegó El grupo de apoyo Como tres horas después Se les preguntaron De que se alcoholizaron O algo así Porque la historia Está un poco extraña Pero cuando vieron El estado de la patrulla Se dieron cuenta De que sí había pasado Algo raro Porque la patrulla Le hacía falta La mitad de una llanta La sirena Estaba partida a la mitad Y así como Rasguños Por todos lados Rasguños Como de un animal Grande Y bueno Les creyeron Pero su compañero Se había perdido Estuvieron buscándolo Como por ocho horas Hasta que lo encontraron Cerca de una presa Estaba tirado Boca abajo Muy mal herido Pero aún con vida Estaba rasguñado De todo su cuerpo Sus signos vitales Estaban muy débiles Por lo cual Se lo llevan A un hospital Cuando despierta El compañero Ya le preguntan Qué pasó Y él recordaba Que si salió corriendo La criatura Va detrás de él Y que logró Derribarlo Muchas veces Y que hacía Como por morderle El cuello Pero él se protegía Y por eso es que Pues no lo dejó Sin vida Al salir del hospital Este policía Renunció Ya no quiso Regresar a su trabajo Y después Se dieron cuenta Que en ese lugar Donde ellos se quedaron Había muchas leyendas Y muchos avistamientos De nahuales Brujas Y demás Este caso Fue contado Hace yo creo Unos nueve años En el programa De radio De la mano peluda Mucha gente No le creyó Le dijeron Le dijeron muchas cosas A quien contó Esta historia Pero muchos otros Y sobre todo Las personas Que viven En este tipo De poblado Saben que estas cosas Con los nahuales Si pasan Si les ha pasado Algo parecido Escríbanmelo Por favor Les voy a contar Una historia Un tanto diferente Ni este Ni ninguno De mis videos Es con la intención De ofender Creencias de alguien Simplemente es la experiencia De una chica Esta historia Empieza con los papás De la chica Que ella dice Que creen En todo Es decir En Jesús En la Santa Muerte En brujería En todo A su papá Le gustaba mucho Ir a misas De diferente tipo Pero sobre todo Le gustaba mucho Ir con una persona Que le hacía limpias Además de limpias Le daba baños De buena suerte Para que le fuera mejor Y mejor en su trabajo Y en su vida En general Ahora es aquí Cuando la mamá De esta chica Queda embarazada De ella Y esta misma persona Que le daba los baños De buena suerte A su papá Le dijo Que alguien Le había echado Algún tipo De maldición O brujería Para que Este embarazo No se lograra Entonces Esta persona Le dijo Yo te voy a ayudar A quitarte Este trabajo Que te hicieron Pero Lo vamos a hacer En nombre De alguien Y ese era Del niño Tomasito No me envió Una foto Como tal Pero Lo que yo estuve Googleando Es que es más o menos Así Total Con todas las misas Que se le ofrecieron A este niño Tomasito La mamá Logró liberarse De ese trabajo Que esta persona Le dijo Que tenía Entonces Desde que ella Nace La llevan A misas Para adorar A este niño Tomasito Y agradecerle Que pues Ella nació Dice que Era por lo menos Dos veces a la semana Que iban A estas misas Esto pasó Durante años Años Ellos Varias veces A la semana La llevaban A que diera Las gracias Pero mientras Ella más crecía Y percibía Lo que pasaba En esas misas Más miedo Le daba Ir Ya que dice Que después De esas misas También Como que los Barrían Con hierba Y un huevo Y después Le daban Ofrendas A este niño Tomasito Que normalmente Era una bolsa De dulces Porque pues Es un niño Dice que A la hora De entregar La ofrenda Se hacía Una especie De ritual En la que La señora Que hacía La misa Se le metía De alguna manera El espíritu Del niño Tomasito Y ella Empezaba A actuar Como niña Primero que nada Ella se quejaba Y hacía unos rezos Que nadie comprendía También hacía Voz de niño Y pronunciaba Mal algunas palabras Preguntaba cosas Sin sentido Así como lo haría Cualquier niño Vagaba por el lugar Pasaba en medio De la gente Y si Iba a pasar Algún desastre Con alguna persona Se lo decía No había ni una sola vez Que no se le acercara A la chica De la historia Dice que No le decía nada Simplemente se reía Y que le daba un dulce Y ya se iba Como a la siguiente persona Lo cual Les digo Conforme ella Iba creciendo Y era más consciente De lo que estaba pasando Cada vez se ponía Más nerviosa Después de esto Sus papás Empezaron a comprar Figuras Del niño Tomasito Y las llevaban A su casa Pero dice que Nunca duraba muchísimo Pasaba algo bien raro Porque si la ponían En una superficie Al ratito Aparecía Rota Como si se cayera sola Desaparecían las figuras El caso es que Compraban y compraban Porque siempre les pasaba Algo a las figuras Y en cuanto Sus papás Empezaron a traer Estas figuras Como que Empezaron a manifestarse Cosas raras En su casa Por ejemplo Las cosas Se movían De su lugar Solas Parecía como Si alguien pasara Corriendo al lado tuyo Escuchaban pasos Cosas de ese estilo Que no habían pasado Antes Esta chica Comenzó a sentir Que eso que estaba En su casa La seguía Hasta cuando Ella iba a la escuela Porque cuando Iba camino Hacia la escuela Sentía como Alguien escondido Atrás Y cuando ella Volteaba Veía que alguien Se ocultaba Pero no era nadie Ya que se alejaba Lo suficiente De su casa Dejaba de pasar esto Pero la vez Que estuvo todo Más fuerte Fue en una ocasión Donde ella Estaba jugando Con su hermano Menor A que se aventaban Un peluche Entonces su hermano Se lo avienta Ella no lo alcanza A atrapar Y cae Abajo de la cama Su mamá Los estaba observando Entonces cuando La chica Apenas se agacha Para estirar La mano Abajo de la cama El peluche Sale volando Pues en dirección Contraria La reacción De su mamá Fue comenzar A regañar Al niño Tomasito Y le decía Cosas como Ya deja de hacerles Travesuras No muevas cosas Etcétera Cuando algo se rompía Volvían a repetir esto Regañar al niño Tomasito Que el regaño Pues iba como al aire Pero se supone Que el niño Tomasito Si lo escuchaba Porque poco a poco Empezaron a pasar Menos y menos Cosas De este estilo Sus papás Ya no compraron Más figuras Sobre él Hasta que Una vez su papá Llegó con un cuadro Pequeño De esta imagen Y sus papás Le dijeron Bueno De tanto que hemos Regañado al niño Tomasito Ya no les va a hacer Ninguna travesura Cabe aclarar Que la chica de la historia Como que duda De todo esto O sea No le gustaba Cómo se sentía No le gustaban Las misas Que se hacían En nombre de él Ni nada Porque ella dice Si los niños Fantasma No existen Entonces Que es esta cosa A la que le estamos Rezando Así que Ustedes ¿Qué opinan? ¿Ya han escuchado Algo sobre el niño Tomasito? ¿O personas dudaron Sobre la maldición Del muñeco Robert Hasta que les pasó Esto? Por si no lo conocías Él es Robert Es considerado Uno de los muñecos Más poseídos De todo el mundo En 1906 Había un niño Llamado Robert Eugene A quien le fue regalado Este muñeco Por un trabajador De ahí De su casa Tiene vestimenta De marinero Y este perrito Que lo acompaña A simple vista Parece inofensivo Pero se cree Que a este muñeco Le pusieron Un tipo de maldición Para vengarse De la familia De Robert Eugene El niño Cuando le hacen Este regalo Al niño Queda encantado Con su muñeco Hacía todo Con el muñeco Robert Pero sus papás Fueron los primeros En darse cuenta Que algo extraño Pasaba por las noches Desde que había llegado El muñeco Lo primero Que escucharon Fueron pasos Pequeños Y risas macabras Después empezó a escalar Cuando escuchaban A su hijo Platicando Y otra voz Contestándole Cuando se acercaban A ver Solamente estaban El niño Y el muñeco Los vecinos De la familia Veían al muñeco Asomado por las ventanas Observándolos Pasa el tiempo Mucho tiempo El niño creció Se casó Se fue de su casa Y se llevó A su muñeco Con él Pero en esta nueva casa Con su esposa Puso a Robert El muñeco En el ático Y ahí lo dejó Abandonado Lo cual se dice Que hizo enojar Bastante al muñeco Ya que en la noche Se escuchaba mucho ruido En el ático Como si el muñeco Estuviera intentando salir Pasa el tiempo Y el dueño original Y su esposa Mueren Y esa casa De donde vivían Se vende Los siguientes dueños Encontraron a Robert Ahí en el ático Y su hija No dudó En adoptar A este muñeco Como si fuera suyo Pronto se arrepentirían Profundamente De esta decisión Ya que afirmaban Que este muñeco Estaba vivo Y quería lastimar A la niña Actualmente Robert se encuentra En un museo De Estados Unidos En el estado de Florida Y A Robert No le gusta Que le tomen foto Sin pedirle permiso Tú te le vas a acercar Y le vas a decir Robert te puedo tomar una foto Y Puede pasar muchas cosas Puede ser un destello En sus ojos Puedes tú Como que pensar Alguna respuesta Y eso es si sí O si no Te da permiso Aún así Hay personas Que Esto no les importa Y le toman fotos Les pasan Muchas desgracias A las personas Que le toman fotos Sin permiso Ya que hay Numerosos casos De personas Que Se desviven De una u otra manera Después De haber visitado A Robert Y No haber seguido Las instrucciones De hecho Si ven Todas estas cartas Y papeles Que tienen pegados Alrededor Son cartas De personas Que le están pidiendo Por favor A Robert Que pare La maldición Que les puso Entonces llega La historia De estas personas Estas personas Llegaron a la exhibición De Robert Lo vieron Y le tomaron fotos Sin pedirles permiso Que ojo Que cada que Alguien visita el museo Se les dice Oigan Si le quieren tomar Una foto a Robert Le tienen que pedir permiso No les importó No lo hicieron Y le tomaron fotos En cuanto ellos Salen del museo Empiezan a experimentar Cosas que ellos decían Es que tanta mala suerte No puede ser coincidencia Todas las fotos Que se tomaron Después De que vinieron al museo Salían terribles Ya que llegaron A sus casas Sentían que los observaban Y en general Toda la vibra De su casa Cambió Para mal Y es Cuando están platicando De esto Que toman Esta foto Justamente Estaban platicando Sobre Robert Y todo lo que había pasado Después de que lo fueron a ver Aún así Experimentando Todo lo que estaban experimentando Seguían dudando Un poco De si esto pasó Gracias a Robert Y siguieron diciendo De que pasaría Si lo mencionaban Y lo invocaban No sé si ustedes Ya pudieron percibirlo Aquí les va un zoom Aquí está el zoom Ella es Quien tomó La foto de Robert Sin permiso Y vean lo que tiene Justo en su cabeza Se lo ven los ojos La boca Y no No era ninguna persona viva Nadie que estuviera con ellos Inmediatamente Después de que vieron Esta fotografía La chica decide Escribirle una carta A Robert Para pedirle perdón Sobre lo que había hecho Hay muchísimas experiencias Sobre esto No por nada Robert está rodeado De miles Y miles de cartas De todas partes del mundo Así que dime A este punto ¿Le pedirás permiso Para tomar una foto? Antes de comenzar Con la historia Quiero que observen Esta foto Como está aquí Una persona sentada Una persona en cama Y aquí Otro par de pies Esta historia Es de una enfermera 100% escéptica A todo lo que tenga que ver Con lo paranormal Hasta esta vez Toda su vida Y todo lo que ella pensaba Cambió A partir de esta situación Ella ya tenía unos años Siendo enfermera Pero lo que más se dedicaba Era a asistir Pacientes Adultos mayores Que ya estaban A punto de fallecer Los mantenía cómodos Les daba sus medicinas Etcétera Por lo que ella ya estaba 100% acostumbrada A todo este tipo de situaciones En esta ocasión Ella estaba En el carrito de medicinas Preparando la medicación De un paciente Cuando llega Su asistente Se le acerca Y le dice Oye Cierta paciente Que no era A la que le estaba Preparando la medicina Acaba de recibir visitas Ya que esta paciente Ya estaba Despidiéndose De sus familiares A lo que ella pensó Ok No hay suficientes sillas Para los familiares En ese cuarto De esa paciente Entonces Acabo De organizar La medicación De este otro paciente Y después Me paso A llevarles Más sillas Ahora El detalle está En que Al cuarto Donde iba a llevar La medicación Estaba justo enfrente De donde tenía Que llevar Las sillas Entonces En su camino Para llevar La medicación Al paciente Correcto Pasa Les digo En frente del cuarto Donde tenía Que llevar Las sillas Y voltea Y es que ve La escena Esta escena Es decir Su paciente En su cama Uno de sus familiares Sentado Y dice que vio Este par Como de pies A un lado O sea Del otro lado De la cama Donde no podía verle El resto del cuerpo Simplemente veía Esto ¿Y por qué es que Se fijó tantísimo En ese par de piernas Y es que La vestimenta Que traía Era como Muy distintiva Ya que eran Pantalones negros Zapatos negros Y así como Muy elegante Pues Y también Se le hizo raro Pues que estuviera Así como Tumbado en el suelo Pensó Pues está descansando O no sé Qué está pasando Pero ahorita Le llevo Una silla Entonces Entra Al otro cuarto Donde tenía Que llevar La medicina Se la da Dice que se tardó Entre 30 A 45 segundos Aproximadamente O sea Nada Cuando Pues nada más Se cruza De un cuarto A otro Para entrar A dejar Sillas Pero se da cuenta Que las piernas Ya no están O sea Quien estaba ahí Acostado Ya no estaba Ella va Y se asoma Y pues no ve a nadie Por lo cual Le pregunta Le pregunta a esta persona Que si estaba Ahí sentada Que dónde estaba Su otro familiar Porque apenas Le traía Una silla Ahora Cabe aclarar También que Vean la vestimenta Que traía Esta persona Este familiar Nada que ver Con esto de acá Entonces No eran La misma persona Entonces Como les digo Le pregunta A ella Oye Qué pasó Con el otro familiar Porque Pues vi que estaba Ahí acostado Boca abajo A lo que Ella contesta No Aquí no ha habido Nadie Más que yo Todo este tiempo Para rectificar Le pregunta ¿Eres la única persona Que ha estado Todo este tiempo Con esta paciente? Y le vuelve a decir Que sí Y pues sí La enfermera Solamente estaba viendo A quien estaba sentada Y a su paciente En su cama Por si acaso Checó en las cámaras Para ver Quién había entrado A ese cuarto Y No Nada más Era la persona Que estaba sentada Quien se veía Que entró Y además de que Nadie salió En el lapso De 30 segundos Que ella se ve Que entra Hacia el otro cuarto Dejar la medicina Y luego vuelve a pasar Al cuarto Donde tenía que llevar La silla Había más personas Afuera Familiares de otros pacientes Y nadie traía Esa misma vestimenta Nadie O sea Ella se estuvo fijando Nadie Entonces ¿De quién eran Este par de piernas? ¿Por qué estaba Boca abajo Acostado? Y Como les digo Solamente pudo ver Este par de piernas No había O sea No veía El resto del cuerpo Si recuerdan Al principio Les dije Que el asistente Le había dicho Que habían llegado Familiares En plural A visitar Esta paciente Es decir Que el asistente También había visto Esto Les aseguro Que más de uno De ustedes Han escuchado Alguna historia Extraña O este tipo De apariciones Cuando hay Alguna persona Que ya está A punto De irse De este mundo Si tienes Una parecida Cuéntamelo En los comentarios La cantidad Te empiece a seguir Durante tu infancia Es una cosa Pero que te siga Hasta tu vida adulta Ya con tus hijos Es otra Y creo que es más preocupante La historia De esta chica Comienza En el 2001 Cuando sus papás Compraron una nueva casa Y de ahí Todo se desató La compra De la casa En cuestión Estuvo rara Los papás De la chica Fueron A esta casa Porque en esa casa Estaban vendiendo Una lavadora Y una secadora Entonces realmente Los papás Fueron a comprar Esto No la casa Pero entre la plática Cuando estaban haciendo Esta compra Vente a la lavadora Y secadora Los dueños Anteriores Les dijeron De que Oigan Estamos vendiendo La casa Súper barata ¿No la quieren ustedes? Entonces Los papás De la chica Se emocionaron mucho Porque era una casa En buen estado Grande Y por el precio Se les hacía una ganga Pero Esta emoción No les dejó ver Que realmente Es que Los dueños anteriores Estaban Muy desesperados Por Vender la casa Entonces pues ya Compran la casa Y se mudan ahí Al pasar unos cuantos meses La mamá de la chica Empieza a ver Un niño Ahí Por la estatura Parecía ser Que el niño Tendría Alrededor de unos 5 años Lo veía Especialmente Cuando la chica Que me envió la historia Y sus hermanos Estaban en la escuela Hubo incluso Una ocasión Donde este niño Le llamaba Mamá Mamá En la casa Les repito Todos los que Si eran niños Estaban en la escuela Entonces pues no era Ninguno de ellos Pasó el tiempo Y este niño Se seguía apareciendo Ahí Pero esta vez Se percataban De que Escondía cosas De los niños O sea De los hermanos De la chica Y con el tiempo No solo su mamá Veía al niño Sino que todos En la familia Lo alcanzaban a ver Un día platicando Su mamá Con la vecina La vecina Le hizo un comentario Como Ay es que me sorprende Que ustedes ya Tengan tantos años En la casa Porque han pasado Como 10 familias En esta casa Y no duran Más de 2 años Quién sabe por qué Para ese entonces Ellos ya tenían 4 años ahí Total Por una u otra Cuestión La situación económica De esta familia Se empezó a poner Difícil A tal grado De que vendieron Su casa Se mudan Y pasó un tiempo Considerable Al grado De que La chica Que envía la historia Se embaraza De su primer hijo Su mamá Estaba vuelta Loca De felicidad Era el primer nieto Y ya saben Pero En cuanto el bebé Nace Y esto lo he escuchado Ya en muchas ocasiones En cuanto el bebé Nace Las cosas Empiezan a ponerse Feas Incluso peores De cuando veían Al niño Al principio Que todos eran niños Ya que Esta cosa Lo que haya sido Que estaba ahí En su casa Ahora molestaba Al bebé Lo curioso Es que seguían Viendo al niño Pero ahora Rondando al bebé Recuerden que Antes cuando todos Eran niños En la casa De sus papás Como que molestaba Más a los hermanos Y a su mamá Pero esta vez Estaba con el bebé Y lo vieron Les digo Múltiples veces Alrededor de la cuna Del bebé Y de las cosas del bebé Ojo aquí Que ellos se cambiaron De casa muchas veces Se cambiaron de ciudad Y esa cosa Los perseguía Entonces Esta chica La de la historia En la actualidad Ya vive en su propia casa Con su esposo Y su bebé Y no pasó mucho tiempo De que se fueron a esta casa Cuando empezaron a pasar cosas Lo primero que notaron Fue que los juguetes De su bebé Se movían Y sonaban Solos En una ocasión Ya era de noche Y escucharon Que tocaban La puerta De su casa Ahora Esto era imposible Porque para pasar A la puerta De la casa Tenían que primero Pasar el portón Es decir Que si alguien Estaba tocando En la calle Tocaban el portón No en la puerta Principal de la casa Espero que si me esté dando a entender El esposo de la chica Como que se paró Para abrir la puerta Y la chica le dijo No la abras No es nadie Y su esposo le dijo No a ver Déjame ver quién es Y abrió la puerta En cuanto abre la puerta Tenían un perro El perro se acercó a la puerta Empieza a gruñir Y empezaba a oler Como alrededor Del esposo de la chica Y ladraba más Esa misma noche Que abrieron la puerta Al escuchar Que estaban tocando Sentían Que Estaban los tres En su cuarto El esposo La chica Y su bebé Escuchaban como alguien Se acercaba caminando Bueno Por decir alguien Porque dice que realmente Se escuchaba Como Como pezuñas Básicamente Como alguien Pesado Pero con pezuñas Se acercaba caminando Hacia el cuarto Tan pesado Que incluso Rechinaba Cuando iba Como pisando la madera Y si ustedes Dicen hasta este punto Bueno A lo mejor era el perrito El perrito Era un shih tzu O sea No chiquito Ni al caso La siguiente parte Es triste Pero Pasa mucho Cuando hay alguna infestación Paranormal O de este tipo En tu casa Ya que El perrito murió De una forma Totalmente desconocida Ya llevaron El cuerpecito Pues al veterinario Y el veterinario Les dijo No tengo idea No hay nada Que yo pueda decir Que por esto murió Dice que lo único raro Es que el cuello Del perrito Como que estaba Arqueado O sea Es muy raro Que incluso el veterinario Dijo Que él nunca había visto Nada así A los pocos días Mueren los pajaritos Que ella tenía De la misma forma El cuello Se les arqueaba Cuando murió el perrito Los pajaritos Ellos decidieron No tener más animales Porque realmente Es que no sabían Qué estaba pasando Ella tiene una teoría Y es que dice Que Ok O sea Lo del niño Que veían En casa de su mamá Y así Se quedó con su mamá Pero A ellos Les está pasando esto A partir de que El esposo Abrió la puerta Entonces Ella cree Y le preguntó Como a varias personas Y le dijeron Que más bien Alguien la tiene Como trabajada Si saben a lo que me refiero O sea Como con brujería Y ella sospecha De su suegra Ha habido Muchas situaciones Por la cual Ella y su esposo Creen que sí Fue su suegra Quien les mandó A hacer todo esto Porque incluso También se lleva mal Con su otra hija Y también a la hija Le anda pasando Cosas similares O sea Con la cuñada De la chica De la historia ¿Qué se puede hacer En esta situación? Realmente es que Algo oscuro Hay en su casa Pero ¿Cómo lo combates? Además Cometieron el error De decirle que pasara O sea Le abrieron la puerta Leo sus comentarios A veces Hacer rituales Que vemos en internet Y que no entendemos bien Que es lo que estamos haciendo No es buena idea Como el caso De la historia Que les voy a contar Hoy Por cierto Si ven algo Aquí En el closet Pues sí Siempre se ve algo Y hasta tiene nombre El fantasma El chico que mandó Esta historia Pertenece a una familia Que siempre fue Muy muy creyente A muchas cosas Por ejemplo A la religión A lo místico Y algunos miembros De su familia Practicaban Como una especie De brujería Entonces Toda su familia Siempre creció Y escuchó Historias De diferentes cosas ¿No? O sea Tanto paranormales Tanto de criaturas Tanto de cosas así Pero una hermana De su mamá Tomó la decisión De irse Hacia una religión Nada más Y entonces Esta tía Del chico de la historia Crió a todos sus hijos Dentro de esta misma religión Pero de una manera Ya no sana Vamos a ponerlo así El más afectado En toda esta situación Fue el hijo menor Primo De quien envió la historia Ya que Al crecer Y ver toda la situación De cómo estaba Él estaba muy temeroso De que sus papás Por diferentes situaciones Se separaran Entonces Con este miedo Que el niño sentía Empezó a buscar En internet Rituales Para que sus papás Se quedaran juntos Y rituales oscuros Y a ver Ojo que dice Rituales O sea No nada más hizo uno Hizo varios Y eran rituales Muy muy pesados Tanto Que sus papás Comienzan a ver Como poco a poco Su hijo menor Empieza a decaer Su personalidad Comienza a cambiar Y que las cosas En su casa Se estaban poniendo Un tanto Extrañas Esta casa En cuestión Tenía una vibra Muy fea Ya no solo Para los miembros De la familia Que vivían ahí Sino para los demás La vibra De la casa Estaba muy pesada La casa De repente Se ponía como Muy oscura Y estaba Muy calurosa Al contrario De otras situaciones Donde he oído Que empiezan a pasar Cosas raras Y de repente Cuartos se ponen Muy fríos Pues acá Era al contrario Si ellos estaban En invierno Adentro de la casa Estaba hirviendo La casa Entonces los papás De este chico Toman la decisión De mudarse Momentáneamente A casa Del chico Que nos envía la historia ¿Y por qué A esta casa En específico? Pues bueno En la ciudad Donde estaba Esta casa Donde vivía El chico Había un padre Que era famoso Porque había hecho Ya varios exorcismos Y era precisamente Lo que le querían hacer A este niño Y lo llevan Lo que nos esperaban Era que Todo empedró Todos los primos Dormían en un solo cuarto Eran cuatro personas En un cuarto De esos cuatro Uno era el poseído Y los otros tres no Todas las noches Los otros tres primos Tenían que aguantar Que el primo poseído Se riera por las noches Con una voz Que no era la suya Hablaba en idiomas Extraños Que no conocían Y no sé si les ha pasado Alguna vez Que ustedes están dormidos Pero sienten Que alguien los está viendo Y eso los hace despertarse Bueno en más de una ocasión A estos tres primos Les pasó esto Y cuando abrían los ojos Descubrían que El primo poseído Los estaba viendo Directamente Quién sabe Hace cuántas horas El punto crítico De esta historia Fue que Una noche Estaban los cuatro primos Ya en su cuarto Y las mamás Estaban en la cocina Discutiendo Pues cuáles eran Los próximos pasos A seguir Para solucionar Esta situación El primo poseído Se levantó Del cuarto De la nada Y se fue Sin decir nada Momentos después De que el primo Salió del cuarto Se empezaron a escuchar Unos gritos horribles De él En otro cuarto Obviamente Todos salieron corriendo Para ver Que estaba pasando Y cuando vieron Los adultos Decidieron que Los otros tres niños Los iban a separar En diferentes cuartos Y que al primo poseído Le iban a hacer Rituales japoneses Que su mamá practicaba Ahora Cuando a cada uno Lo ponen en un cuarto Separado Las cosas Se empiezan a poner Bien turbias Para cada uno de ellos Uno de los primos Estaba en un cuarto Con la luz prendida Y él decía Que no había manera De que se hiciera Una sombra en la pared Y se moviera Ya que él Era el único En el cuarto Otro de sus primos Escuchaba Dentro de su cuarto Donde también estaba solo Rezos De voces ajenas A sus papás O a sus mamás O cualquiera de su familia Y el tercer primo Escuchaba pasos Dentro de su habitación Que se acercaban a él Se alejaban Como que corrían Se tropezaban Y demás Mientras lo practicaban El exorcismo O estos rituales japoneses Pues tardó un tiempo Al día siguiente Llevaron otra vez A el primo poseído Con el padre Y después de ahí Como que poco a poco Comenzó a mejorar la cosa Para toda la familia Esta fue una experiencia Horrible Pero sobre todo Para los primos Porque algunos de ellos Tenían solo 10 años Y con esta Es otra historia De rituales Que nos hacen creer Una cosa Pero al final Son otra cosa Totalmente diferente ¿Les ha pasado algo parecido A ustedes? Díganmelo en los comentarios Y recuerden Que si tienen una historia Aquí Les dejo el mail Para que ustedes me la envíen Ahí me pueden poner Fotos, videos, audios Todo lo que ustedes quieran Y yo los estoy La historia que les voy a platicar Hoy Es la razón Por la cual A veces no sabemos Con qué intención Nos dan las cosas Algunas personas Es decir Que a veces Recibir regalos No sale tan bien Esta historia La platicaron en un live Que hicimos Donde ustedes Pueden contar Sus experiencias Paranormales En vivo Si quieren más detalles Se los voy a decir Al final Por si quisieran participar Este chico Platicó Que una mujer Le regaló A su papá Una colección Como de payasos De porcelana Eran tres Por la descripción Que nos dio Son más o menos así Que la cara Las manos Y los pies Son de porcelana Pero el demás cuerpo Es de tela Entonces se puede mover Entonces a su papá Le regalan La colección completa Decidieron colgar En la pared Como una plataforma Y ahí Acomodar A los tres payasos Yo no sé ustedes Pero a mí Si me dan mala vibra Estas cosas Total Ya tenían unos días Los payasos Ahí en su casa Colgaditos Todo muy bien En donde Los habían colgado Era justo En la pared Antes de entrar al baño Entonces Este chico En cuestión Le dieron ganas De ir al baño En la noche Se levantó Y fue al baño Dice que Ya le daban miedo Pasar por donde Estaban los payasos Entonces pasó Sin voltear a verlos Recuerden que era de madrugada Ya fue al baño Se estaba lavando las manos Y con la visión periférica Nota que algo se está moviendo Voltea un poco Los ojos Y ve que Una piernita Como que Ya saben Se levantó Y vuelve a ponerse en su lugar Él pensó como No Me lo estoy imaginando Estoy dormido Eso fue Una noche Pasan otras noches Y De nuevo Va al baño Por la madrugada Hace lo mismo Pasa derecho Sin siquiera Voltear a ver A los payasos Cuando va saliendo Del baño Alcanza a ver Que algo se está moviendo Pero esta vez Si volteó a ver A los payasos Lo que se estaba moviendo Era la cabeza El movimiento Que estaba haciendo Era que se estaba Acomodando la cabeza Así Derecha Como si Como si lo hubieran Voltado a ver Pero como Él se dio cuenta Estaba poniendo Su cabeza El payaso En posición original Esto lo asustó Terriblemente Se fue a su cuarto No dijo nada Porque pensó Pues yo ya estoy grande Si le digo a mis papás Se van a burlar de mí De que me dan miedo Los payasos A partir de esta noche Él hacía de todo Para no salir De su cuarto Ya cuando era de madrugada Pasan unos días más Y bueno Era de Pues ya en la mañana Se levanta Sus papás Ya están desayunando En la cocina Y escucha Como su papá Le está diciendo A su mamá Que le pasó Exactamente Lo mismo que a él Es decir Que fue al baño Alcanza a notar Que algo se está moviendo Y cuando voltea En dirección A donde algo se mueve Ve que la cabeza Está girando Igualito que el chico De la historia Como si El payaso Lo estuviera viendo Y luego pone su cabeza En posición original Entonces el chico Les dice Oigan A mí me pasó Exactamente lo mismo No les quería decir Pero O sea Algo está pasando Con esos payasos Entre todos Deciden que Se van a deshacer De los payasos Que los van a tirar Entonces su mamá Decide ponerlos En una bolsa negra Y dice Ok Me los voy a llevar Cuando me vaya a trabajar Porque en el camino Que hace para su trabajo Ahí hay un bote de basura Y ahí los voy a dejar Aquí viene la parte Más aterradora de todo Desde una noche Antes Su mamá Pone los payasos En la bolsa negra Y los prepara Para el día siguiente Porque se iba muy temprano Entonces ya Sale de su casa Con todo y la bolsa De basura Y nota Que conforme Va caminando La bolsa Con los payasos Que cuánto puede pesar Un kilo a lo mucho Mientras más pasaba el tiempo Se le iba haciendo Más y más Y más pesada Al punto en el que Casi la iba arrastrando De que ya no podía Con el peso Solo traía los payasos Y cuando salió de su casa La cargaba perfectamente Mientras La señora iba pensando En esto De que Ok Qué onda con la bolsa Porque se está haciendo Más pesada Se empieza a dar cuenta Que está muy sola En la calle Y se empieza A poner nerviosa Entonces De lejos Ve que viene Otra señora Caminando Y se tranquiliza un poco Porque dijo Ay bueno Viene alguien Esto es lo peor Porque cuando se va Acercando esta persona A la señora A la mamá De este chico Nota que tiene La cabeza así Como agachada Es decir Que le veía Como de aquí Para arriba Nada más Cuando están a punto De cruzarse Frente a frente Es que Ve Que Era Eso Cuando pasan de frente La persona que venía Levanta la cara Y la señora Ve Que No tiene labios O sea Como si se les hubieran Arrancado Y se le veían Los dientes Nada más Obviamente La señora La mamá De este chico Se le queda viendo Estaba muy impresionante La imagen Y esta persona Les digo La que no O sea Se le veían los dientes La voltea a ver Y luego voltea a ver A la bolsa La señora Ya estaba desesperada Por largar la bolsa En donde sea Llega por fin A donde está el basurero Tira la bolsa Y ya se va a su trabajo Cuando llega a casa Ya le cuenta Pues al chico De la historia Y a su esposo Y ellos pues cuentan La historia completa A más personas Con el paso del tiempo Y aquí les dan Diferentes Como teorías Una de ellas Saben que Los payasos Traían algún tipo De brujería Para hacerles algo Y la número dos Es que No saben De dónde venían Estos payasos No saben Si si eran nuevos No saben A quién pertenecían Antes Si traían Alguna mala vibra Por ahí pegada Pero lo mejor Fue deshacerse De ellos Y es que Veanlos Yo sé que hay personas Que les gusta Pero yo no podría Sobre todo Si son como Antiguos Que ya tuvieron Muchos dueños Antes Es un no Para mí Ahora les voy a Platicar rápidamente La dinámica Para que ustedes Me cuenten Las experiencias Paranormales En vivo Estos en vivos Los transmitimos En el canal En el mío Y en el de mi amigo Hablemos de lo que no existe Estamos haciendo Dos por semana Uno en su canal Y otro en el mío Les damos un número Para que ustedes Se comuniquen Los estamos haciendo Lunes y miércoles Pero si hay algún Cambio de horario Lo que sea Mejor síganme Por aquí En la aplicación De la camarita Porque ahí les estoy avisando